Entonces vamos a crear un archivo nuevo que sería un archivo normal y lo primero que vamos a hacer es definir el origen de las matrices normalmente el origen de las matrices en MATCAL es 00 entonces vamos a ir a herramientas, a opciones de trabajo y en opciones de trabajo le vamos a cambiar el origen de la matriz a 1 para que la primera posición sea 11, no 00 luego vamos a definir el área de las barras que es 1 y para definir la variable le ponen así A el área de la barra, 2 puntos el 2 puntos es ese signo que aparece ahí de 2 puntos igual que sería la asignación y ahí le ponen 1 luego también el módulo, el módulo de la asignación de la barra, 2 puntos ya le ponen 2.29.5 por 10 10 a la 6, así luego vamos a, recuerda que trabajamos con las barras por ejemplo, barra 1 eso es texto esto es texto y estas son variables que estamos creando en la barra 1 tendríamos un XN1 2 puntos que sería 0 y luego un YN1 2 puntos que también sería 0 que es el origen el origen lo vamos a poner ahí en el nudo 1 la barra 1 la barra 1 va del nudo 1 al nudo 2 ¿verdad? entonces estas son las coordenadas del origen del nudo 1 y el otro sería XN2 no si XN2 sería igual a 40 y YN2 sería igual a 0 pero bueno pues son de los nudos así lo vamos a dejar luego vamos a calcular la longitud 1 va a ser igual a la raíz de los cuadrados recuerdan pero esos cuadrados son XN2 menos XN1 XN1 y YN2 menos YN1 al cuadrado y entonces ya tenemos L1 L1 que es la variable con el igual más abajo más abajo más abajo porque si no no está definido L1 es igual a 40 no pierda la longitud que tenemos ahí que ya la conocíamos luego calculamos los landas los landas van a ser lambda 1 X va a ser igual a esta diferencia entre L1 y el lambda 1 Y también sería igual entonces a esta diferencia salud sobre L1 sobre L1 bien entonces ya tendríamos lambda lambda 1 Y que es 0 y lambda 1 X pues es 1 porque está horizontal así ya sabe que hizo ok ahora vamos a crear una función para que cree las matrices de transformación le vamos a llamar así trans abrimos paréntesis y le vamos a pasar lambda X y lambda Y vamos a usar un operador de definición de definición global y ahí vamos a crear la matriz entonces de cuatro filas no de dos filas y de cuatro columnas pues tendríamos LX LY 00 LX y LY esta función me va a servir para crear la matriz de transformación en el caso de la T1 que es la barra 1 le voy a mandar llamar la función se la asigno ahí pero le tengo que pasar los lambda control C control B control C control B y entonces ya esta función o el matriz ya creó la matriz de transformación 1 así la T1 con esta función luego vamos a crear una función que sea K' que sería la matriz de rigidez en dirección en dirección local le vamos a pasar el área el área el módulo y la longitud para crear entonces A por E sobre L por una matriz de 2 por 2 que es la matriz de los coeficientes de la matriz de rigidez 1 menos 1 y 1 así entonces si yo quiero crear la matriz K' 1 de la barra 1 pues llamo a la función y le paso el área a B el módulo que era EB también y le paso L1 y entonces ya el programa creó la matriz de rigidez en dirección local estos valores están haciendo la acción científica se pueden cambiar en formato en formato del resultado y aquí le cambiamos a decimal y le cambiamos el número de dígitos que queremos ver y entonces ya aparece así en decimal nos hace falta una función para crear la matriz en dirección global así a por e no es a por e sobre l si aquí ya la mandé llamada esta es la función y cuando llamo a la función le paso los valores con los que quiero que calcule la matriz escape 1 es ab es el área eb es el el módulo y l1 es el 1 el l1 que calcule aquí si esto es el área y el módulo y esta l es la que calcule y esa zona que le paso para crear a por e sobre l por 1 menos 1 y menos 1 y 1 como a ver la longitud son 40 y el área es 1 y el módulo es 29 por 5 29.5 por 10 a la 6 ok entonces vamos con la matriz de la matriz de rigidez en dirección global le tengo que pasar una matriz de transformación y la matriz K prima entonces ahí le ponemos la definición global y voy a tener T por KP y por T pero esta primera T es transpuesta así entonces cuando quiero crear la matriz de de rigidez en dirección global de la barra 1 pues llamo a esta función y le paso T1 y le paso KP1 así y entonces esta función lo que hace es multiplicar esta matriz transpuesta por esta matriz K' por esta matriz otra vez y eso me da la matriz de rigidez en dirección global entonces KG1 pues ya está ahí esa es la matriz de rigidez en dirección global de la barra 1 y entonces tenemos que crear también un D1 para los desplazamientos de esa barra que serían cuatro filas una columna y que los desplazamientos de esa barra son iniciales 5 luego 6 luego 1 y luego 2 la barra el nudo 1 tiene 5 y 6 el nudo 2 tiene 1 y 2 la barra 1 va del 1 al 2 entonces serían 5, 6, 1, 2 que así es como se van a llamar las columnas y las filas ¿se acuerdan? que era 5, 6, 1, 2 5, 6, 1, 2 ¿sí? y nosotros lo estamos creando ahí y entonces hasta aquí ya terminamos todo el proceso para la barra 1 vamos ahora a a copiar desde los lambda desde los lambda hasta la matriz de rigidez control C se pone aquí control V y vamos a definir esto sería para la barra para la barra 2 de nudo 1 al 4 otra vez le puse el 4 el nudo 4 está al centro de la barra de cara dice no vamos la vamos a poner a la mitad la vamos a poner a la mitad entonces la barra 2 va del 1 al 4 el 1 es 0, 0 y este sería el nudo 4 este es el nudo 4 este sería 30 y este sería 20 20 para que quede al centro no entonces el nudo 3 el nudo 4 está 20 y 30 al centro ¿de acuerdo? uy aquí también tengo que cambiar entonces es de el 1 al 4 entonces este es 4 y este es 4 ya las funciones las funciones que creamos estas funciones ya no las necesitamos porque ya están definidas arriba nada más las definimos una sola vez y ya las vamos a usar entonces la barra 2 va del 1 al 4 estas son las coordenadas del nudo 1 estas son las coordenadas del nudo 4 y aquí calculamos entonces la longitud con xn4 menos xn1 pero estas son de la barra 2 entonces vamos a cambiarlo vamos a cambiar el 2 por no el 1 ¿verdad? el 1 por el 2 ese lo cambiamos eso no ese lo cambié si verdad así no eso es 4 así lo cambiamos eso no lo cambiamos lo cambiamos eso no lo cambiamos lo cambiamos o 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 a ver entonces vamos en la barra 2 nada más aquí faltaba no le cambié a esto a ver entonces sería la barra 2 va del 1 al 4 es x1 y1 x4 y4 luego calculamos la longitud y la longitud sería 36 luego calculamos los landas esa barra está esa barra está no está como se llama o es que esto es 4 y esto es 4 también así así esta barra no está no está ni horizontal ni vertical está inclinada hacia allá con la pendiente positiva y entonces ya estos si lo ocupamos esta no vale ah si nada más que aquí ya están encimadas espérenme de aquí de los desplazamientos entonces son de el 1 al 4 el 1 sigue siendo 5 o 6 pero en el 4 tendríamos 3 y 4 ¿no? 3 y 4 así ya ¿tienen preguntas? ok ok luego entonces vamos por la barra 3 la control C lo pegamos acá abajo y esa sería la barra 3 y la barra 3 va del 3 al 4 si ¿no? así entonces le vamos a dejar aquí las mismas coordenadas y luego a ver a ver que hacemos más adelante ¿no? o si no se las cambiamos si se las cambiamos veamos de una vez aquí sería 3 y luego este también es 3 pero este sería la X vale 0 y la Y vale 30 ¿no? entonces este sería 30 y luego el otro nudo 4 veces es igual siguen siendo 20 y y 30 que es horizontal y entonces ahí el anda pues me tiene que dar 1 aquí sería 3 aquí también sería 3 este es 3 no 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 X3 y 4 no 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 entonces sería el resultado de X4 menos X3 hoy serían x4 menos x13 pero tenemos que irlo cambiando todo por eso estaba medio complicado lo podríamos haber dejado igual nada más cambiando las coordenadas y usando al final la otra k' a ver si eso es más rápido porque si no vamos a estar aquí todo el rato a ver tendríamos entonces desde aquí desde aquí para para la barra 3 entonces eso lo vamos a dejar igual serían 0 y 30 y estos son 20 y 30 y ahí está la longitud si son 20 se acuerdan que quedaba al centro y luego entonces L2 es 20 aunque no es la barra esa L no es de esa barra luego el anda 1 está bien solo que cuando lleguemos a aquí esta le damos a la barra 3 y esta sería la barra 3 así y estos desplazamientos son de la 3 y la 3 tiene 7 7 7 8 y 3 4 está bien ¿no? ¿si? bueno ok lo vamos a copiar de nuevo para la otra barra para la barra 4 y entonces no no le cambiamos nada solamente la definición al final ¿no? entonces sería para el 4 el 4 va del 2 al 4 el 2 sería en X sería 40 40 y en Y y 0 y arriba así está bien a 20 y 30 es el mismo las longitudes son 36 todo esto es lo mismo nada más aquí al final entonces a esta le damos 4 esta sería la 4 también que la carga que calculamos aquí arriba y estos serían sus desplazamientos 4 y los desplazamientos 4 son 1 2 3 y 4 o estaba bien ¿no? así así ya entonces ya tenemos todas las todas las matrices en dirección global y todas las matrices de desplazamientos lo que sigue ahora es pues meterlos en KS KS es una matriz de 8 por 8 que al principio pues va a estar así llena de 0 ¿se acuerdan? cuando tomamos un valor luego vamos a KS y lo colocamos ahí ¿eh? bueno esa parte esa parte se puede se puede programar se puede programar para recorrer la matriz de rigidez en dirección global que es una matriz de 4 por 4 y ponerla ponerla en KS a ver ya tengo yo KS que es de 8 por 8 y que ahorita está así llena de 0 ¿ok? bueno entonces vamos a definir la función esta función lo que hace es recibir la matriz KS recibir la matriz KG que voy a meter en KS y recibir los desplazamientos para poder saber en qué posiciones lo vamos a poner entonces con estos con estos dos ciclos Ford va a recorrer toda la matriz de 4 por 4 que es la matriz de rigidez en dirección global y con R y con C va a definir la posición entonces si recuerda por ejemplo para la para la barra 4 por ejemplo que está así 1, 2, 3, 4 para la barra 4 la primera vez la R vale 1 y la C vale 1 entonces va a la matriz toma el de la posición 1, 1 y lo va a poner en la posición 1, 1 o si D1 y D1 pero esta D son los desplazamientos que le estoy pasando entonces yo le estoy pasando 1, 2, 3 y 4 y entonces cuando está en el 1 y 1 que sería la primera posición pues va a tomar el 1, 1 o si es la barra 2 va a tomar el el 5, 5 porque la posición 1 es 5 ¿se acuerdan? de la barra de la barra 2 de 2 es 5 entonces la KG2 ¿cómo era? con minúsculas no la puse en KG así a mayúscula la KG2 es esta matriz entonces este está en la posición 5, 5 ¿verdad? le corresponde la fila 5 columna 5 porque estos son sus desplazamientos va de la barra del nudo 1 al 4 entonces este valor de aquí lo tienen que poner en la posición 5, 5 cuando este ciclo inicia la fila y la columna valen 1 y toma el 25 mil o el 251 mil pero lo tienen que poner entonces en K en la posición D1 D1 que sería este 5, 5 el D1 es 5 y el D1 también el D1 también es 5 entonces lo va a poner en la posición 5, 5 que es el que le corresponde a S en KS ah bueno ok entonces vamos a hacer KS le vamos a KS vamos a llamar a la función a la función esa que tenemos aquí y la vamos a pegar así le paso le paso KS le paso KG1 y le paso D1 así entonces tendríamos KG1 D1 este primer valor lo va a poner en el 5, 5 este lo va a poner en el 5, 6 este en el 5, 1 y este en el 5, 2 es decir en la fila 5 en esas columnas ¿verdad? ah bueno pues entonces ya se las pasamos le pasamos estos dos y entonces si vemos KS ya no va a estar solamente con 0 sino ya le puso los valores ya los metió ¿sí? ¿de acuerdo? entonces eso hace esta función meter recorrer cada uno de estos valores verificar en qué posición lo tiene que poner y ahí lo pone en KS bueno antes checa que si hay algo ahí se lo sume al valor que va llegando ¿eso siempre es así? sí ¿de acuerdo con eso de la suma? sí por eso hacemos esta suma aquí va al 5, 5 oh no no lo puse aquí no va al 5, 5 en este caso y hay un 0 entonces yo le paso el 73,000 y pues le suma 0 no o sea me refiero a que la programación que está haciendo ahí indica que tiene que ser suma o ya o eso es lo que le estaba explicando cuando toma este valor va a su D y checa que lo tiene que poner en 5, 5 entonces para guardarlo en 5, 5 primero lee lo que está en 5, 5 y le suma el valor que va llegando si siempre se lo va a estar sumando siempre no dependiendo del signo que tenga acá cuando meta este aquí dice suma pero eso significa que se lo va a sumar al que ya está y si este es negativo pues lo va a restar o sea le va a pasar el valor este signo solamente está indicando que le sume a lo que ya está lo que viene y se lo puede restar o se lo puede sumar dependiendo del signo es decir si si el que viene es negativo con este más se hace menos el que viene es positivo pues queda positivo pero depende del valor que le esté pasando ok y entonces entonces ustedes pueden llamar esa función cuantas veces quieran pero le puede pasar por ejemplo aquí lo puede ver yo estoy yo estoy llamando otra vez a la misma matriz y la voy a guardar en la misma posición y esto que está ahorita aquí hace que se sume ahorita lo va a ver mira aquí ya había un 737 y entonces le suma otro 737 acá estaba negativo ah pues estaba negativo y el que venía venía negativo pues lo sumó negativo si entonces para ponerla a 2 pues nada más le cambiamos aquí a a 2 también y entonces ya va a ver vamos a ver lo que pasa la barra 2 va del 5 al 6 y del 3 al 4 y es esta entonces ya la pone aquí en la parte de aquí fue donde hizo la operación mira antes había aquí un 73 o si 737 500 y le sumó entonces lo que venía en esa posición de la otra matriz que sería 1 2 3 4 5 en el 5 5 en el 5 5 de la de la KG2 en el 5 5 de la KG2 pues estaría no sé no sé cuál tendríamos que ver a D2 no como es ajá pues es el primero este también entonces al 737 le sumó 251 y quedan los 9 y tantos que están aquí mira 989 entonces si le sumó al otro los 75 ok y entonces puedes llamar otra vez ya esta función pues dos veces de una vez ¿no? dos veces de una vez pero una sería para el 3 para pasar la barra 3 y la otra para pasar la barra 4 así y ya entonces después de eso ya la la KS está completa esa es la KS ya ya la metimos así cada matriz en su posición ¿sí? entonces pues esa partecita de programación nos ayuda más adelante vamos a ver y pues todo se todo se puede se puede programar en esta hoja que tenía pues está ya las funciones que vimos estas dos simples o esta que está aquí ya nomás que ya está mejorada porque ya le pasamos en lugar de todos los valores de nuevo le pasamos las matrices esta es la función de meter y entonces entonces ustedes pueden pueden programar todo de tal manera que solamente tengan que definir estas tres matrices una matriz para los miembros una matriz para los nudos y otra matriz para los desplazamientos ustedes nada más van a definir esto y ya el programa o la hoja va a calcular el número de barras el número de nudos el número de grados de libertad va a generar con este con esta función que tenemos aquí genera todas las D que estábamos haciendo ahí a mano ¿se fijaron? la D1 la D2 ah bueno pues con esta sola expresión hace todo eso si son 50 barras pues crea los 50 D1 con esta sola expresión igual esta función calcula todas las longitudes esta calcula todos los lambda y esta función lo que hace aquí es crear la matriz en dirección global y meterla en KS y esta este solo código hace lo que estábamos haciendo hace un ratito ¿no? esta es la otra ¿cómo se llamaba esto? vamos a hacer nada a ver pues ya tenemos KS de KS ¿qué sigue? la partición sería K1-1 sería igual a hay una función que se llama submatriz que le tienen que pasar la matriz de donde van a obtener la submatriz la fila inicial la fila final porque en este caso son cuatro ¿se acuerdan? que en el número de desplazamiento libre es donde va a ser la partición luego le ponen la primera columna y la última columna donde van a ser la partición entonces si se fijan ahí K1-1 pues tiene que ser de 4 por 4 porque son cuatro desplazamientos libres la otra que ocupamos es la K2-1 que es la parte de abajo esa K2-1 sería del 5 al 8 que es la parte de abajo ¿se acuerdan? la fila 5 y la fila 8 y las columnas son las mismas de la 1 a la 4 porque es la parte de abajo donde hicimos la partición entonces también ya tenemos K2-1 que lo tomó de ahí arriba después sigue KUKA KUKA es una matriz del mismo tamaño donde hicimos la partición cuatro filas y una columna y KUKA tiene las cargas en las direcciones libres las cargas sobre la armadura en las direcciones libres en la dirección 1 no tenemos carga en la dirección 2 tenemos menos 20.000 y en la dirección 3 tampoco tenemos carga y en la dirección 4 le vamos a poner otra carga le ponen 15.000 vamos a poner otra carga ahí para solamente para que haya valor y como estas son las direcciones positivas entonces este va hacia abajo en el ritmo este va hacia abajo también en el ritmo las que no tienen carga pues tienen cero son los cero que aparecen ahí ¿de acuerdo? entonces ya nada más nos queda primero encontrar los desplazamientos que serían la K1-1 por la DU pero la K1-1 perdón la K1-1 por por KUKA así pero la K1-1 es es inversa así y ya tenemos entonces los desplazamientos esos desplazamientos están en el orden de la partición es decir el 1 el 2 el 3 y el 4 cuando hacemos la partición es la matriz K1-1 queda de 4 por 4 y del lado izquierdo entonces van a ver fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 que son las cargas y del lado derecho en los desplazamientos queda de 1 de 2 de 3 y de 4 que son los que vamos a calcular y los de abajo son los conocidos que son los ceros que serían en la dirección 5, 6, 7 y 8 entonces estos desplazamientos son el 1 el 2 el 3 y el 4 que son los libres luego las reacciones las vamos a calcular las reacciones son Q y sería K2-1 por el DU que ya calculamos y entonces Q tendría las reacciones de nuevo estos son los desplazamientos en las direcciones libres y estas serían las reacciones en las direcciones restringidas que serían 5, 6, 7 y 8 en ese orden en ese orden es como están definidas luego siguen las fuerzas en las barras para las fuerzas en las barras como lo hicimos allá necesitamos un D1 que tiene los desplazamientos de la barra 1 los desplazamientos calculados entonces los calculados y los conocidos el 5 vale 0 el 6 vale 0 el 1 está en DU en la posición 1 y el 2 también está en DU pero en la posición 2 es decir que D1 tiene D1 mayúscula tiene los desplazamientos en las direcciones libres de esa barra el nudo el nudo inicial es el 5 el 1 perdón y ese no se movió porque está articulado está articulado y el nudo el nudo final que es el 2 serían estas direcciones el 1 y el 2 entonces el 1 se va a mover hacia abajo punto 0 18 pulgadas perdón hacia la hacia la izquierda porque es negativo y hacia abajo es el punto 14 entonces esos son los desplazamientos de la barra 1 para las fuerzas en la barra 1 sería Q igual a K' ¿se acuerdan? por por T y por D minúscula para que haga la transformación entonces pues vamos a escribir esa expresión nada más quería ver cómo quedaron las matrices acá si no las cambiamos si no las vamos a tener que calcular a ver si le pusimos 2 y 2 ¿verdad? no acá está bueno vamos a hacer el ejercicio para la barra 1 y luego ya vemos lo demás no para la barra 2 perdón ¿cuál era la esta es la barra 1 ahí están definidas las funciones luego tenemos la barra 2 ok nos vamos a llevar esta información de la barra 2 esa información de la barra 2 hasta el final para ver esa parte que estamos haciendo ahora de las fuerzas a ver tendríamos así control B para la barra 1 para la barra 1 sería del 1 al 2 entonces este es 2 este también es 2 pero este es 30 no 30 no o 40 perdón 40 y ese es 0 así y entonces tendríamos aquí también 2 2 2 y 2 así así a ver estos son de la de la barra 1 de la barra 1 aunque la longitud sea la 2 o la L sea 2 pero aquí le podemos poner ahora si T1 y aquí T1 y aquí le ponemos K1 pero le pasamos L1 así entonces ya tenemos ya tenemos la D esa D1 ya tenemos la matriz de transformación y tenemos también la Kp1 que sería Kp1 sería eso entonces las fuerzas en la barra 1 serían Q1 igual a Kp1 por D1 y por D1 y ya ese D1 tiene las fuerzas en direcciones globales los desplazamientos perdón y el T1 lo transforma entonces Q1 me va a dar la fuerza la fuerza axial en la barra 1 este es el nudo inicial y este es el nudo final si el nudo final está negativo entonces la barra está en compresión ¿sí? ¿de acuerdo? ok entonces vamos a vamos a mover esto acá abajo para poderlo copiar todo a ver entonces esto es de la barra de la barra 1 como todo está en función de las coordenadas entonces lo podemos hacer para la barra 2 el 2 sería 0,0 y de acá sería 20 y 30 ¿verdad? sí ok entonces este le vamos a poner 2 si a este le ponemos 2 entonces podemos ver los desplazamientos serían 5 y 6 son 0 y 3 y 4 los calculamos entonces ese es 4 así y entonces de 2 pues ya tiene sus desplazamientos este 2 ya tiene sus desplazamientos esos son los lambda esto sería la matriz de transformación y entonces aquí están ya las fuerzas pero este es 2 fue lo único que cambiamos ¿no? el 2 este así ahí están ¿sí? la barra 2 esta es la barra 2 a ver además dice que está en compresión la barra 2 está en compresión pues sí ¿verdad? ¿sí? la barra 2 está en compresión y allá allá lo pueden ver ustedes que está en compresión muy bien muy bien entonces con esto mismo con esto mismo hacemos la 3 y la 4 que nos falta ya casi terminamos dame control C control V y para la barra 3 el inicial ¿cuánto es? el inicial es 0.30 y el otro es 20.30 ¿no? y ya cambió aquí todo nada más aquí le vamos a poner 3 y aquí le ponemos 3 para ver cuáles desplazamientos son y son 7, 8, 3 y 4 que así están bien nada más acá le ponemos 3 y a T1 y T2 y T más están igual aquí le podemos poner 3 para que se vea que es esa bueno para que la que calcule y ahí la muestra muestra la otra ¿no? pero sí y a este también le ponemos 3 y ya tenemos aquí la 3 y luego entonces tenemos la barra 3 con todos 3 ¿verdad? ¿le cambié 3 a todos? no 3 así y esto sería 3 creo que no le cambié le cambié 3 sí ¿verdad? así y entonces la Q3 está la barra 3 está en tensión el segundo es positivo entonces está en tensión ¿sí? y luego vamos a la última barra ya para dibujarlo allá ¿no? ahorita lo vemos allá y ya nos vamos le dan control C y vamos a la barra 4 la barra 4 está de el 2 a el 4 y el 2 es 0 y 40 ah 40 y 0 y 0 así y el otro sí es 20 y 30 ¿verdad? entonces esto está igual la longitud es esa 2 así la dejamos y creo que acá no le cambiamos le cambiamos la longitud 2 la longitud 2 no es que tiene longitud 2 mira está mal y también acá era la longitud esta era la 1 esta es la 2 este es 2 bueno nada más los valores están mal 2 luego y ahí va en la 3 este es 3 que está calculado arriba como 3 no no está calculado este es 2 este es mismo de aquí arriba ¿no? bueno son esos 3 este es 3 este este está calculado como 2 así y ahora sí tendremos 3 3 3 3 y este le hacemos 4 ¿verdad? y estos son 3 y estos 4 así y este también está en compresión ¿de acuerdo? entonces ya tenemos los desplazamientos tenemos las reacciones y tenemos las fuerzas en las barras nada más a reserva de que estén bien así y bueno nos falta nos falta la la QK que tiene las cargas y la K11 que es la matriz de rigidez en las direcciones libres entonces lo que tenemos que hacer para esa armadura sería primero los desplazamientos el Nudo 1 y el 3 no se movieron entonces el 1 2 en la dirección 1 sería menos 0.18 entonces tenemos uno original aquí y otro original acá entonces el Nudo 1 se movió hacia la izquierda y hacia abajo entonces eso para acá y el Nudo 4 que serían las direcciones 3 y 4 allá el 3 es positivo y el 4 es negativo entonces se movió hacia adelante y hacia abajo así entonces nuestra armadura quedó así así lo formamos ¿Ves? luego tenemos Q que son las reacciones y las reacciones son 5, 6 7 y 8 el 5 es el 36.000 y el positivo entonces sigue siendo así el 36.000 y el 36.000 y el 6 el 6 es positivo sería el 5.000 entonces este va para arriba así luego el 7 el 7 este es negativo entonces viene hacia acá y junto con este pues se hace el equilibrio ¿no? así y el 8 vale 0 ¿se acuerda? y nos faltan las fuerzas sociales vamos a poner la barra así entonces la barra 1 la barra 1 está en compresión la barra 1 no está sin compresión la barra 2 también está en compresión la barra 3 el segundo es positivo y la barra 3 es la que arriba entonces empieza a estar en tensión la 4 también es compresión así y la barra 3 y así y así bueno entonces ya aquí aquí pues tendrán que hacer el equilibrio suma de fuerzas en X suma de fuerzas en X que es igual a 0 entonces acá tienen 20 acá tienen 5 y acá tienen 15 y en X se hace 0 y en X también cuando es negativo es positivo entonces también se hace 0 y lo que nos lleva el tercer sistema es a tener la estructura de equilibrio ¿dónde está? por el igual sí por el 35.000 35.000 en la 6 pero igual si está en equilibrio ¿no? porque va a parar menos el positivo ahí son 35 hay son 20 de la clara entonces son 35 aquí así entonces 15 15 y 35 ¿verdad? 35 bueno entonces eso es lo que hay que demostrar al final la duradera desformada la tensión y la compresión y el equilibrio con la reacción no hay reacciones no hay reacciones no hay reacciones no hay reacciones ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bueno ya lo dejamos termina termina la hora se falta ya que no se ha empezado un daño no hay reacciones hay que terminar ¿verdad? y hay en ese canal voy a subir ese video que estaba haciendo ahora ¿vale? para que lo chequen ahí está va a estar ese y va a estar en YouTube de la transgaste no hay reacciones no hay reacciones no hay reacciones no hay reacciones ¡Ey! no hay reacciones todo no hay reacciones res sequence